Hola a todos y bienvenidos una semana más a mi canal. Creo que esto lo habéis visto ya por mi Instagram y es que hace unas semanas me llegaron unos acrílicos y unos celos de una marca alemana y los voy a probar con vosotros. Los tengo aquí y es una caja enorme, llenísima de cosas y bueno, vamos a enseñarlo poco a poco. Además voy a probarlos con esto que os lo enseñé en el vídeo anterior que es el plástico que dije que quería pintar sobre él y bueno, vamos a probarlo. Primero os voy a enseñar poco a poco qué es lo que me han traído, qué colores me han traído, qué me parecen, etc. Bueno, en la caja me enviaron tanto acrílicos como óleos, bueno os tengo ya un poquito dispersos por aquí. En primer lugar, este me lo enviaron, es un tubo de tamaño grande y es uno de los primarios porque tienen una serie solo de este tipo que son los colores primarios y los colores complementarios. Luego me enviaron cuatro cajitas de óleos de acrílicos de tamaño normal, son este, este, este y este. Y luego por último, en tamaño grande, otros cuatro colores. Así que con esto voy a empezar a ver cómo se desarrolla el dibujo. Bueno, lo primero que tengo que decir de estos acrílicos es que por ejemplo los botes grandes, como es el que estoy echando de color carne, estaban en una base súper, súper, súper acuosa y me costó muchísimo que saliera lo que es la pintura en consistencia. De hecho sí que se ve un poco como que está más diluido que las demás. Los demás botes no tuve ningún problema, pero ese sí que es verdad que salía con una base hiper acuosa y costó muchísimo que saliera. También tuve bastantes, bastantes problemas, aunque parece que no, con el soporte que era plástico, porque la pintura no corría adecuadamente, no se mezclaba, cuando la daba realmente en vez de poner acrílico estaba quitando el que tenía debajo. Estuve a punto de tirar este dibujo como tres o cuatro veces, pero al final no me di por vencido. Como veis ahora es cuando empiezo a hacer lo que es el boceto del ojo. Ahí la pintura no corría para nada, o sea, aunque parezca en la imagen que sí. Digo, es que esto no fue así, esto me costó muchísimo hacerlo, porque realmente pues eso no corría lo que viene a ser la pintura. Y ahora veréis que cuando doy más capas como que no coge consistencia, ya dadas bastantes capas que ya consigo como un poco saber modelarlo. Música 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 Que en el momento en el que pones oscuro no se entremezcla con el claro de abajo porque ya se ha secado. Entonces era como ese trabajo de pensar que no estoy pintando con óleo y que realmente en el momento en el que estoy mezclando en la paleta ya se ha secado lo que está en el lienzo. Música 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 Y realmente así es como quedó el dibujo, yo estoy muy orgullosa de él porque me costó un montonazo hacerlo. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Adiós! Música